Contrapunto Primera Emisión Contrapunto Primera Emisión Usted, Lenín, reciba al señor doctor Jorge Benavides Sí, para darle los buenos días al doctor Jorge Benavides Ordóñez y queremos consultarle, doctor, ¿usted cree que desde distintos sectores se ha señalado que la presencia de Rafael Correa aquí en el país podría generar inestabilidad? Hay quienes incluso han señalado que viene a ejercer una suerte de conspiración contra el gobierno de Lenín Moreno ¿El país está sujeto, es susceptible a ese tipo de situaciones? ¿Usted cómo lo ve? Buen día, doctor Buenos días, Lenín, buenos días, Cleber Muchas gracias por la invitación Efectivamente, genera varios comentarios la presencia del expresidente toda vez que coincide en un momento político y jurídico complejo del país como es de dominio público aparte del tema de la consulta popular está en discusión los recursos presentados por parte de las dos alas que existen en Alianza País respecto a quién será en definitiva la directiva de acuerdo y de conformidad a los estatutos de la ley y por otro lado también está el proceso jurisdiccional que se lleva en cabo en contra del vicepresidente de la república en estas coordenadas podemos ver que el escenario es bastante complejo y sin duda la presencia del expresidente tendría algunas lecturas que van más allá de lo jurídico que coinciden en lo político e incluso respecto al momento político del actual mandatario y todo de cara a lo que pueda pasar en la consulta popular toda vez que el capital político del actual presidente y su apuesta fuerte incluso para implementar los cambios en materia económica quiera ser o no van ligados a la suerte del pronunciamiento final si es favorable o no de la consulta popular ¿Considera usted que la presencia de Rafael Correa pueda minar de alguna manera ese respaldo a priori que se ha medido por parte de algunas encuestadoras y que señalan tendría la propuesta de consulta popular doctor? Podría ser en la medida en que la legitimidad de los gobernantes como es conocido es de origen y es de ejercicio sin duda el ingreso del mandatario actual luego de un proceso electoral en los primeros meses sonaba con mucha fuerza el nivel de aceptación y popularidad pero luego de la adopción de algunas medidas económicas que como señalan los especialistas en temas económicos no necesariamente vienen a solucionar los problemas estructurales los problemas de fondo sino que son ciertas medidas paliativas por un lado eso puede generar cierta desconfianza y cierta idea de que no se están tomando los correctivos necesarios para apuntalar el proceso económico y en este sentido supongo que sí evidentemente en un ambiente de pugna política sin duda puede ser que incluso la popularidad del presidente actual pueda ir decayendo y esto lamentablemente pueda incidir en el resultado de la consulta popular no hay que olvidar que el tema de los referendos, los plebiscitos en general los ejercicios de democracia directa van ligados a la popularidad del mandatario no necesariamente a los contenidos per se que contengan estas consultas a las finalidades o los objetivos políticos, económicos y sociales sino que son tomados y no pasa solo en Ecuador sino que en una perspectiva comparada en cualquier país suelen ir ligados a la popularidad al nivel de aceptación que tiene el gobernante En función de esa línea argumental que usted acaba de exponer doctor Benavides ¿Considera que la carta de la lucha anticorrupción con un elemento tan fuerte como es el que el vicepresidente Jorge Glass se encuentre en prisión ¿Cree que se vaya a agotar tan rápido ese haz que tiene por el momento el presidente Moreno? Lo que pasa es que en términos políticos no siempre ocurre lo que digan las situaciones jurídicas sin duda este combate a la corrupción todo este proceso que se lleva en contra del vicepresidente y todo esto sin duda da muestras a la población de que se está caminando en el sentido de investigar los posibles mal abusos de los recursos públicos y en este sentido sentar precedente para que no se puedan acometer este tipo de actuaciones pero luego en el plano de lo político no se sabe definitiva qué resultado pueda tener el hecho de la presencia del exmandatario en todo caso eso como es la de clara intención bueno es el agitar la discusión que existe a nivel interno pero por otra parte esto también nos genera otro tipo de preguntas hacia la sociedad en su conjunto más allá de que sea el partido político con mayor respaldo en el país bueno, su movimiento político no se es importante en el sentido de que nos esté tirando a toda la ciudadanía discutiendo a partir de una pugna interna digamos ya que hay otros temas estructurales de mayor importancia y esto puede ser también una especie de cortina de humo para desviar la atención del tema económico del que va a pasar con la corte constitucional respecto a la calificación de las preguntas tomando en cuenta que incluso los plazos y los términos están ya por fenecer en unos casos o incluso se señala que ya incluso ya pasaron porque hay una tensión entre lo que son los plazos establecidos en el reglamento interno de la corte respecto a lo que dice la ley entonces puede ser que estas luchas internas políticas traten de desviar también la atención de los grandes problemas económicos y jurídicos justamente doctor sobre el tema de los plazos una precisión desde su criterio se cumplieron o no ya son 60 días desde la entrega del pliego de preguntas para consulta popular y referéndum que realizaran funcionarios de gobierno ante la corte constitucional y todavía no hay una resolución al respecto llama mucho la atención que en años anteriores la corte nunca se demoró tanto en dar una respuesta ¿qué cree usted que está pasando? como usted ciertamente lo señala Lenin efectivamente la ley orgánica establece 20 días término desde que ha sido presentado el proyecto y abocado por parte del juez ponente de la corte constitucional lo que pasa que en una en la facultad que tiene la corte para reglamentar el uso de sus competencias y sus atribuciones señala que esos plazos de 20 días término que esté establecido en la ley orgánica se contarán a partir de que el juez ponente tenga la causa en su despacho entonces esto como usted bien señala genera algún tipo de algún tipo de discusión que va más allá de lo jurídico también en cuanto a lo político porque parecería que se está viendo cómo está el escenario político para ver en qué sentido se puede finalmente tomar una decisión no hay que olvidar que el garante de los procedimientos de reforma a la constitución es la corte constitucional y en ese sentido es el que tiene que determinar la viabilidad constitucional de las preguntas más allá de si estas son presentadas por cualquiera de los órganos que tienen facultad para hacerlo el presidente los ciudadanos o la asamblea nacional la corte como lamentablemente lo hizo en el 2011 no tiene facultad para modificar esas preguntas si ella encuentra que hay algo que no es conforme a lo que dice la constitución tendrá que devolver la petición al presidente para que éste la reformule y las haga acorde a la constitución entonces toda esta demora como usted bien señala que no ha sido en otros tiempos si genera algún tipo de preocupaciones y si esto lo vinculamos lo jurídico con lo político va ligado al tema de que al pasar los días parece que incluso la popularidad del primer mandatario puede ir en descenso y esto lamentablemente se relacione con el resultado final de la consulta popular hablemos de las preguntas polémicas un poquito doctor la dos la que habla de la reelección indefinida con usted conversamos hace algunos hace algunas semanas ya sobre este asunto pero vale refrescar la memoria de la audiencia es constitucional o no desde su criterio doctor Jorge Benavides Ordóñez es constitucional o no querer ponerle un límite a este asunto de la reelección indefinida desde su criterio es constitucional y efectivamente se lo podría hacer por el procedimiento de enmienda el problema surge que la corte constitucional en el dictamen del 2014 procedió a relacionar el tema de la postulación sin límite alguno para cualquier candidato de elección popular cuando se incluyó esta limitación como una injustificada discriminación y esto es lo que la corte constitucional tendrá que argumentar fuertemente para apartarse de esa decisión y tomar en cuenta que esa decisión en el sentido de que es discriminatorio que un candidato no pueda ser electo por más de una ocasión fue repetido en algunos momentos por la parte por la corte constitucional y en algunas sentencias y en alguna resolución la pregunta es la pregunta es el órgano constitucional podría desdecirse si puede desdecirse sino que tendría que argumentar fuertemente y tal vez un ejercicio de argumentación para apartarse de esa opinión de que la posibilidad de que sean relectos por más de una ocasión la imposibilidad de que sean relectos por más de una ocasión es discriminatoria sería argumentar que el espíritu mismo del constituyente en 2008 apuntaba precisamente a que haya un recambio en las élites políticas y si existe una idea de un recambio en las élites políticas no es sano para el sistema político en su conjunto ni para los derechos ciudadanos que determinadas figuras políticas graviten permanentemente en el escenario público porque si bien la gente que es partidaria a la reelección sin límites de cualquier funcionario de elección popular incluido el presidente de la república señalan que solamente es la posibilidad de postular pero finalmente quien decide es el pueblo por parte cuando vote pero hay que tomar en cuenta que no es lo mismo la posibilidad de un candidato que no es conocido frente a una persona que ha estado en el ejercicio del poder que si bien existe prohibición de la utilización de recursos públicos para promocionar una candidatura sin duda a veces esto en el plano ya operativo en la realidad práctica no necesariamente se lleva a la práctica en este sentido no es discriminatorio de derechos más bien la posibilidad de que una autoridad pueda ser electa sin límites pueda ser postulada sin límites a un mismo cargo va en contra de la igualdad política de todos los ciudadanos para acceder a determinadas funciones públicas las 7 y 53 y estamos en diálogo con el doctor Jorge Benavides constitucionalista profesor universitario el economista Cleberchica tiene también algunas consultas para usted bien gracias doctor Benavides el desconocimiento crea incertidumbre crea confusión crea especulación básicamente y en este caso particular que tenemos tenemos una constitución tenemos un código de la democracia y los ciudadanos dicen bueno a ver cuando finalmente va a ser la consulta y se especula en algún momento que entrevistamos acá con Lenín al señor Gustavo Larrea él supo decir que esta consulta se proyectaba hacerla en el mes de febrero pero las modificaciones en el código de la democracia también dice que deben de hacerse un año antes de la próxima elección estamos hablando que tenemos que hacer las elecciones en el año 2019 para renovar los consejos provinciales las alcaldías la prefectura perdón las prefecturas las alcaldías las juntas parroquiales los concejales etc entonces ahí en la consulta también hay una pregunta que ya la conversaron aquí con Lenín y usted sobre la reelección entonces si esto no se modifica hasta un año antes de la próxima elección será que por eso se está retardando el proceso en la corte constitucional que es una de las interrogantes que la gente de a pie y otras se crea doctor es un cuestionamiento legítimo interesante toda vez que como usted bien lo señala Cleber la propia constitución señala que no se deberá hacer reformas de carácter legal en ámbito electoral un año antes de las elecciones algunos han interpretado de manera literal que al tratarse de reformas legales estaría exenta la constitución dicen porque bueno las leyes inferiores no se podrían modificar un año antes y en ese sentido no sería la constitución como norma suprema que da ordenamiento que da unidad condición de unidad y validez a todo el ordenamiento jurídico pero yo creo que no solamente a pesar de que la constitución señale que no hay cómo hacer reformas legales no implica sólo de las leyes orgánicas ordinarias sino que también de la constitución y si se daban cuenta de que la consulta podría haberse realizado en febrero dependiendo ya de los pronunciamientos de la corte constitucional la posibilidad que haga las modificaciones pertinentes el presidente porque hay algunos temas dentro de la consulta que no necesariamente en términos constitucionales vayan acorde al procedimiento de enmienda que fue planteado por el presidente y claro y con lo que señala el código de la democracia y todos los plazos estaba pensado que para mediados más o menos de febrero sin embargo con lo que está ocurriendo no sé si se lleguen a cumplir los plazos como digo en la ley orgánica establecía 20 días término y el efecto jurídico de no haberse cumplido en el 20 días término es que se entendería que son válidas y constitucionales todas las preguntas y el efecto es que el presidente podría enviar esas preguntas directamente al consejo electoral para que prepare todo el proceso de consulta a los ciudadanos entonces si esto va más allá del tiempo establecido como en febrero o marzo no sé habría discusión respecto también a la validez de determinados cambios que irían en contra de lo que señala la constitución que un año antes no debería haber modificaciones a los aspectos legales un año antes de la aflicción ahora 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 esta pregunta doctor benavides en su experiencia conocimiento cuál es su feeling al respecto la reforma la reforma de la constitución es una expresión de poder político en qué sentido la constitución es como señalan los cursos los manuales la expresión máxima de las relaciones políticas de una sociedad y en ese sentido son los actores políticos los que modifican la constitución el querer que las normas jurídicas se organizen y establezcan todas las posibles formas en que puede actuar el poder político es muy complejo porque las realidades siempre desbordan a los aspectos normativos pero la finalidad precisamente de eso es la constitución establecer esos límites a las actuaciones del poder público me parece que la corte constitucional tiene un tema bastante complejo entre manos porque la tema de la reelección indefinida o el tema del consejo de participación son los dos elementos esenciales de esta consulta popular y la corte al menos en el plano de la de la reelección ya dado sus pronunciamientos y en el tema del consejo de participación cuando en su momento se pronunció en el dos mil once respecto al consejo de la judicatura de transición también lo hizo entonces lo deseable para una democracia todavía poco madura como la nuestra es que la corte constitucional actúe apegada a derecho más allá de las influencias políticas que pueda haber de los partidarios o no partidarios de la consulta popular ahora que va a decir la corte no sé no sé qué diga espero que lo haga conforme a lo que establece en la constitución y la ley orgánica de garantías constitucionales pero da mala señal el hecho de que no se haya pronunciado en los tiempos y en los términos que establece la ley claro que ellos tienen también una normativa reglamentaria que hace que los plazos corran a partir de que los jueces ponentes tienen en su despacho un abogado conocimiento de la causa pero los tiempos son complicados en términos políticos y esto tendrá que pasar el tiempo para ver finalmente cómo se dilucide finalmente el tema y finalmente doctor Benavides aprovechando su su gentileza de estar con nosotros aquí en Huancabica 830M para este miércoles pasado mañana ha sido ha convocado el presidente del tribunal de lo contencioso electoral doctor Vaca a la gente de Alianza País ¿qué cree que vaya a pasar? Eso le digo precisamente en clave política la presencia del expresidente Correa acá coincide con estos temas el tema de la consulta popular el tema del juicio al vicepresidente de la república y el tema por supuesto de definir cuál es la directiva del movimiento político Alianza País tendrá que conforme a las normas jurídicas decidir qué es lo más conveniente en este caso en todo caso adelantar que por ejemplo las decisiones del tribunal contencioso electoral del consejo electoral que puedan violentar derechos de los partidarios de los miembros de un partido político a menos que no sean apelables ante la misma sede de la corte electoral el tribunal contencioso electoral o decidido por el consejo nacional electoral no pueden ser susceptibles de presentación de otro tipo de recursos por ejemplo ante la vía constitucional y eso lo digo en la medida en que a veces aquí también se trata de utilizar determinadas instancias para reclamar algo que hay una prohibición expresa en la ley orgánica de que solo debe recurrirse las decisiones del consejo electoral ante el tribunal contencioso electoral esperar como usted señala el día miércoles saber qué es lo que pasa definitivamente pero en clave política reitero la presencia del expresidente sin duda puede marcar algunos aspectos en cuanto a que que se decida por parte de los tribunales algo que no es deseable toda vez que la independencia de poderes debe primar en una democracia constitucional que le vaya muy bien le agradecemos por estar con nosotros aquí en Huancamilca 830 doctor Benavides buen día buen día 8 y 2 minutos nosotros nos vamos dios mediante mañana a la misma hora licenciado Lenina Tiavega nos volveremos a ver dios mediante dios mediante Huancamilca la H grande de la información